¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos a análisis situacional. Recuerde, no basta con estar informado. Es importante, es crucial, es necesario. Un análisis profundo, inteligente, plural, acerca de la situación y de las nuevas realidades. Hoy nos acompaña Jorge Arreaza, caraqueño internacionalista, egresado de la UCB, profesor universitario, dirigente político, especialista en política social, egresado del CENDES UCB y magíster en estudios europeos de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Ha ocupado diversos cargos durante las presidencias del comandante Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro. Fue presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, viceministro para el Desarrollo Científico y Tecnológico, ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre el 2013 y el 2016 fue vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. También fue ministro de Educación Universitaria, Canciller de la República, ministro de Industrias y Producción Nacional, ministro de las Comunas y los Movimientos Sociales. Actualmente es el vicepresidente para Comunas y Movimientos Sociales del PSUV y es el secretario ejecutivo de la Alianza para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, conformada por países de Centroamérica y el Caribe. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Oscar. Gracias por estar aquí. Que podamos conversar, analizar algunas cosas que son relevantes. Son momentos difíciles, complejos. Muy complejos. Está muy revuelto el mundo, la geopolítica. Sí, y en 12 años las circunstancias, las realidades han cambiado muchísimo desde aquel momento en que, a partir de esa experiencia escribiste este libro, pero fueron los últimos días en vida del comandante Chávez. Tú hablas aquí de la irreversibilidad de la revolución, de la necesidad de hacer irreversible el proceso revolucionario. ¿Cómo ves hoy la situación de la revolución bolivariana? Bueno, siempre un honor poder acompañarte. Creo que efectivamente han sido 12 años muy duros. Creo que el imperialismo estadounidense, una vez que el comandante Chávez fallece, las razones siempre quedarán ahí en duda de su enfermedad. El presidente, como un paréntesis, el presidente Chávez, el comandante Chávez, comentó eso, que quizás su enfermedad fue producto también de esa estrategia de destrucción del proceso de la revolución bolivariana. Sí, bueno, yo recuerdo de manera anecdotaria, estábamos en el hospital CIMEC, y la primera reunión donde él nos anunciaba los escenarios posibles y que en el peor de los escenarios Nicolás Maduro asumiría el liderazgo de la revolución, y él nos dijo váyanse en aviones distintos, porque por ahí anda el diablo. Y se levantó la camisa y tenía las heridas de las operaciones y dijo, este es el diablo, ese es el diablo. Es una hipótesis que queda para la investigación del futuro, pero sí en Washington consideraron que si el comandante Chávez se iba a la revolución bolivariana era cuestión de tiempo en que se iría diluyendo y perdiendo, porque según ellos reposaban el liderazgo de un hombre como Hugo Chávez, que fue muy fuerte, pero el comandante preparó el escenario, el partido nace en el año 2007 como una gran herramienta, el poder popular comienza a conformarse en el 2006, los consejos comunales, las comunas, la organización del pueblo, el plan de la patria, que es el camino bien demarcado, la ruta de navegación segura hacia el puerto del socialismo bolivariano, nos dejó todo y además llevó a tener esa oportunidad de señalarnos la persona, el líder que habría de sustituirlo. Un pueblo con la conciencia que dejó Chávez, que lo formó durante al menos 14 años, si no es que tomamos desde el año 92, ha tenido la capacidad de reconocer ese proyecto histórico, el plan de la patria, el proyecto nacional de Simón Bolívar, de organizarse, de tener un partido muy fuerte, de reconocer el liderazgo de un presidente que ha sido elegido y reelegido de manera permanente y es una fórmula que nos ha permitido contener. A mí no me gusta esa palabra de resiliencia que se utiliza ahora en las Naciones Unidas, pero sí resistencia, es un pueblo que ha resistido y que ha sabido contener lo peor con mucha esperanza para avanzar. No ha sido fácil. Tenemos heridas, en una guerra hay muertos, hay heridos y hay inmigrantes. En Venezuela hemos tenido muertos, heridos y inmigrantes, producto del bloqueo, producto de la agresión internacional. ¿Cuántas personas no murieron porque no tenían la gasolina para llegar a un hospital o porque en el hospital no estaban los insumos o porque no llegó el tratamiento de la diabetes en un momento dado, en el año 2018 o 2019? Entonces, la migración es un fenómeno que nos afecta a buena parte de las familias venezolanas. Pero hemos tenido la interesa y el pasado 28 de julio se demostró. Ahí está un presidente consolidado, un mundo revuelto, un mundo multipolar, que ya no son los dolores del parto, ya es la nueva criatura del orden internacional. En los últimos años los cambios han sido profundos. Yo leía el libro, lo releía, este texto y los problemas hoy son más complejos, más agudos, más graves. El asedio hacia la revolución es implacable, pero lo advertía, lo advertía el comandante Chávez también. Yo recuerdo que él, desde aquí, desde el hospital militar, en febrero o marzo de ese año 2013, nos decía, mi puesto de mando estará donde yo esté, en este caso, en la cama. Este es mi puesto de mando. Viene una guerra económica. Cuidado con estos apellidos, cuidado con Álvaro Uribe en Colombia, la CIA está activada. Ya comenzaban a cuestionar la conducción de la industria petrolera. La comencé, sí, como no hubo una reunión donde le reclamó al entonces ministro y traidor hoy, Rafael Ramírez, la poca producción. Prácticamente le dijo, nos estás engañando. Dedícate a eso. Olvídate de la gran misión viviendo. Olvídate de eso. Dedícate a PDVSA. Y fíjese todo lo que ha pasado en PDVSA. Se armó una estructura ahí con, no de los trabajadores, sus obreros, gente noble, buena, que ha mantenido más bien al país a flote. Pero en la estructura gerencial, en la estructura de interacción comercial, se generó una estructura mafiosa desde aquel entonces que ha sido difícil, tan difícil de poder desmontar que ahí tenemos los resultados en las personas que están detenidas de las últimas gestiones. Entonces el presidente Chávez ya lo tenía muy claro y nos advirtió y nos preparó. Como dijo el día que se despidió, el 8 de diciembre, no faltará quienes aprovechen las circunstancias para tratar de restaurar el capitalismo y el neoliberalismo en Venezuela. Pero hoy observamos con preocupación, con alarma, que las amenazas son cada vez más violentas, más terribles. No solamente la estrategia para destruir la economía venezolana, para agravar la calidad de vida, para dificultar la gestión de gobierno, sino que hay una guerra híbrida, algunos la llaman guerra híbrida, pero que forma parte un poco del concepto de guerra de quinta generación. Están apelando hoy a las emociones, al sentido común, a las relaciones humanas, a la naturaleza humana. ¿Qué nos puede decir de esta guerra híbrida contra la revolución bolivariana? y si esto la hace más vulnerable o la ha fortalecido. Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Jorge Arriaza, secretario ejecutivo del ALBA-TCP. Te preguntabas acerca de las amenazas que están sobre la revolución bolivariana. Y eso tiene que ver con tu libro que hablabas acerca de la necesidad de hacer irreversible el proceso revolucionario. En este contexto de guerras híbridas, de guerras de quinta generación, de guerras multidimensionales, de ataques sobre la economía, de asedio permanente, asedio político, diplomático, cultural. ¿En qué situación encuentras a la revolución bolivariana? La revolución ha sido sometida a todas las agresiones posibles, salvo y hasta a un grado a una guerra convencional. Aquí mismo, a mí me costó entrar en estas instalaciones de Glovisión por los recuerdos que uno tiene de la vieja Glovisión. Este fue un centro de agresión psicológica contra el pueblo venezolano. De neurotización programada. Esa es la palabra, neurotización. Creo que Venezuela ha sido un ámbito de ensayo de varias formas y modalidades de guerra híbrida, de guerra de quinta generación. Y al mismo tiempo, Oscar, ahí sí te lo confieso, es el mismo pueblo que en el año 2002 vio a unos canales de televisión transmitir a unas personas disparando con un falso relato que era contra una marcha pacífica, que vio una renuncia del presidente Hugo Chávez, que simplemente no creyó en nada de lo que le presentaron los medios de comunicación. Creo que es un pueblo que si bien ha tenido efecto esa estrategia de bombardeo a los cerebros, a las neuronas, a los pensamientos por las redes sociales, por los medios, al mismo tiempo es un pueblo que reserva la duda razonable, la duda crítica ante todo lo que le presentan. Creo que eso nos ha permitido llegar hasta aquí, pero somos el único país que ha sido sometido a una guerra política, a una guerra diplomática, a una guerra económica, a una guerra mediática, a la guerra comercial energética. Es decir, hemos soportado lo que nadie ha soportado. Yo se lo dije y lo he relatado en algunas ocasiones. Yo tuve dos reuniones con Elliot Abrams, el encargado de Trump, como canciller yo en el año 2019. Y en la segunda reunión, en aquella famosa, luego de la sesión del Consejo de Seguridad donde yo le dije que el golpe fracasó, él nos decía, bueno, ya que ustedes son tercos y Nicolás Maduro no quiere entregar el poder a nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó, ya que a mí mismo me ofreció irme con toda la vida paga y la mía y la de mis generaciones por venir. Y ya que ustedes no lo van a hacer, prepárense para la etapa de la máxima presión. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y él me dijo, bueno, viene, se van a quedar sin electricidad. 26 de febrero de 2019, 7 de marzo de 2019, estábamos sin electricidad. Se van a quedar sin combustible, se van a quedar sin medicina, se van a quedar sin alimento, se van a quedar sin los insumos para la producción petrolera y de cualquier otro tipo. Me fue incluso desagregando los rubros alimenticios que importábamos, hoy los producimos la mayoría. Y era un plan. Era un plan, pero además él me lo delineó de manera perfecta. Yo le dije, le agradezco la información, porque ustedes creen que esto es una carrera de 100 metros planos y que nombrando un gobiernito paralelo de la oligarquía y presionándonos, el pueblo venezolano va a ceder. Esto es un maratón, le dije. Y un maratón, ustedes no son maratonistas, nosotros sí. Nosotros somos los hijos de Huaycaipuro, de Miranda, de Bolívar, se lo dije a sí mismo. Incluso le regaló un libro del Libertador. Nosotros somos los hijos de Hugo Chávez. Y ustedes no nos conocen, no conocen a los militares venezolanos, patriotas que son herederos del ejército libertador. No conocen al pueblo venezolano, a sus mujeres sobre todo, a sus hombres. Hagan lo que tengan que hacer, que nosotros vamos a resistir y el primero que va a llegar a la meta en el maratón va a ser Nicolás Maduro. ¿Y cómo explicar esa capacidad para resistir los embates de esta guerra de quinta generación? Porque el objetivo era implosionar a la sociedad, implosionar al gobierno bolivariano. Desencadenar una ruptura cívico-militar o una ruptura, una división entre las fuerzas armadas, una explosión social. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograron el objetivo? Era tan el objetivo, Oscar, que Elliot Abrams me dijo, en algún momento el pueblo venezolano no va a aguantar esa presión, esas carencias, y habrá revueltas, y los militares tendrán que actuar. Y si el conflicto se va de las manos, ahí entraremos nosotros. O sea, ya he preparado la hipótesis de la invasión. Ese era el objetivo. Ahora, ¿por qué no se da en Venezuela? Creo que son muchos elementos. Me viene a la mente Arturo Huzler Pietri, quien respeto mucho, a pesar de las diferencias ideológicas, diciéndonos que él siempre había analizado como un paisito de 700.000 habitantes, que era una capitanía general, había sido el epicentro de la independencia de los países del sur. ¿Por qué había nacido aquí un Bolívar, un Miranda, un Sucre, un Urdaneta? Y él se lo preguntaba mucho, pero al final nos decía, más allá de la razón, tenemos esa carga positiva, histórica. Nosotros pudimos salir de nuestras fronteras, liberar otros países, y no quedarnos ni con un centímetro del territorio de otras naciones, sino regresar y seguir construyendo la patria y pensar. Él decía que en la literatura independentista venezolana, la palabra Colombia o la palabra América es mucho más frecuente que la palabra Venezuela. Nosotros nacimos viendo hacia la unidad y hacia la libertad. Creo que eso es una carga histórica que el pueblo venezolano lleva y que la llevamos, quizás no sea genético, no creo que eso sea biológico, es nuestra carga cultural. Y esa historia que se transmite de generación en generación, ese amor por Bolívar, ese amor por nuestra historia está presente y creo que es parte de eso, pero también... Un pueblo solidario, amigo. Muy solidario. Miren, un barrio venezolano es la esencia de la solidaridad y creo que Chávez hizo mucho también al rescatar, al ponernos de nuevo nuestra historia adelante, porque la historia es la que nos lleva, la que nos jala en este caso, pero al mismo tiempo en formarnos, en crear conciencia y la revolución. Y el presidente Maduro está haciendo un esfuerzo inmenso, inmenso, por mantener ese hilo histórico desde Huaycaipuro hasta el presente y creo que tiene mucho que ver con eso, por eso todos estos experimentos terminan fracasando. Yo se lo decía a unos comuneros, comuneras en una asamblea, ellos en una olla echaron en su fórmula de máxima presión agua, pasta, sal y la taparon y cuando iban a comerse los espaguetis abrieron la olla lo que había era un sancocho, un cruzado, ellos no entendieron qué fue lo que pasó, les falló la receta, no entienden por qué, pero es que Venezuela es difícil de ser controlada, dominada, somos como la Etiopía de África, Venezuela, somos de otra estirpe. además de ese ADN o esas raíces culturales, históricas, existenciales que podrían explicar un poco la capacidad para resistir los embates de la guerra, de esta guerra híbrida, de esta guerra de quinta generación, de esta guerra multidimensional, ¿qué otra fortaleza tiene la revolución bolivariana que se han construido en estos últimos 25, 30 años? Pues yo creo que la revolución es, como tú bien lo has dicho, mucho más que un proceso político, un proceso espiritual, el revolucionario y la revolucionaria genera una capacidad de lucha y una capacidad de amor por lo que hace y por lo que construye que yo no he visto en otras partes del mundo, pensar que nosotros tenemos millones de personas organizadas tanto en el poder popular como en el partido, en su estructura de calle, de comunidades que no reciben ni un bolívar, que es trabajo voluntario, que es trabajo por entrega. El CLAP, por ejemplo. Toda esa estructura organizativa lo hace por voluntad, por amor a la comunidad. Eso no existe. En una oportunidad yo hablaba esto con unos compañeros de la izquierda peruana y me decían, ¿pero cuánto le pagan? El presupuesto nacional no alcanza para pagar a tanta gente. Y le decían, no, no se le paga. Ellos lo hacen por disposición y ellos me decían, aquí es imposible, aquí en Perú eso sería imposible. Creo que es característica del pueblo venezolano pero además creo que el liderazgo de Hugo Chávez es el programa. Tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. Cuando nosotros hablamos del socialismo estamos hablando de la democracia de verdad. Cuando nos acusan de dictadura a mí me da mucha risa. El presidente Maduro siempre dice, hubo ya 31, 32 elecciones, hemos ganado 28, etc. No son, yo me atrevo a corregirle, de los consejos comunales debe haber por lo menos 150 mil elecciones desde el año 2006 hasta hoy y eso ocurre todos los días. Decisiones que se toman en asamblea, los consejos productivos de trabajadores, las instancias estudiantiles revolucionarias que también, es decir, es un pueblo en ebullición desde la base y es la democracia de otro tipo, la democracia verdadera. Ahora el presidente Maduro le está dando un impulso y está haciendo un énfasis extraordinario con el poder popular, con el sistema de gobierno popular. Es un gobierno en cuatro niveles, territoriales, el nacional, el estadal, el municipal, pero es el comunal el clave y desde allí en un gobierno obediencial se va generando el mandato que el resto de los poderes deben cumplir. Es decir, es una democracia distinta, distinta a la cubana, distinta al socialismo que puede haber en Cuba pero sobre todo distinta a lo que hay en los Estados Unidos, distinta a lo que hay en Europa, distinta a lo que hay en Argentina, es otra cosa, es distinta. Y hay que saber entender. Quiero profundizar sobre ese tema, la guerra híbrida y las capacidades, las fortalezas culturales de la revolución bolivariana, pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Jorge Arriaza, secretario ejecutivo del ALBA TCP. Te preguntaba sobre las capacidades que ha tenido la revolución y el pueblo venezolano para resistir esta terrible, feroz, implacable guerra híbrida, guerra de quinta generación. Que uno observa todo lo que se ha hecho e impresiona porque ha sido feroz, absoluta, total, permanente la guerra contra la revolución bolivariana. Pero sobre todo en los últimos diez años ya después que ocurrieron los hechos que relatan en este libro, la situación, las realidades son totalmente, son muy diferentes. Por ejemplo, emergieron las redes con toda su fuerza. Está la revolución bolivariana adaptándose sin renunciar a lo que ha sido y debe seguir siendo. Pero se está adaptando con nuevos discursos, nuevos símbolos, nuevas narrativas, a entender la naturaleza de estos nuevos medios que son las redes, que es la digitalización prácticamente de toda la vida humana, o está repitiendo el mismo discurso de los últimos años. Yo recuerdo que el presidente Chávez se esmeraba sobre todo en la construcción lingüística, en las palabras adecuadas, en la sensibilidad, en la cercanía. A mí me sorprendía esa capacidad porque obviamente uno podía pensar que estaba aislado en el palacio, pero no, que había una conexión natural con los sectores populares que le ayudaba a compartir su sentido común, sus marcos de interpretación, sus razonamientos, sus emociones. Se está preparando la revolución bolivariana para estas nuevas realidades que están definiendo la batalla cultural, como diría la derecha, la batalla cultural del momento. Creo que el presidente Nicolás Maduro desde el año 2018, 2019, nos viene hablando de la nueva época y pone en el centro el tema de la comunicación, el tema de las redes sociales como nuevos instrumentos, el tema de lo efímero que termina siendo la información o incluso la emoción, los niveles de dopamina que se genera en cada scroll, como dice. Sí, sí. Y él siento a veces que en su esfuerzo no ve los resultados porque es que es difícil adaptarse a un mundo que va a esta velocidad. Pero creo que por eso él convoca a este congreso de las cinco generaciones, a este congreso del bloque histórico porque allí nos encontramos desde un Fernando Soto Rojas hasta una Génesis Garbet, una Grecia Colmenares, que es la ministra de la Juventud que es una muchacha muy joven y allí van interactuando y hablándose las cinco generaciones desde los precursores a los que estuvieron en la guerrilla, a los que construyeron el camino que luego pudo transitar Hugo Chávez hasta los fundadores de la Revolución Bolivariana y los muchachitos como le dice el presidente Maduro de la generación genial, los que tienen hoy 13, 14, 15, 16 años y están en el otro mundo ya. Entonces hemos tratado de hacer una síntesis creativa porque no podemos ni desmeritar lo que están haciendo que es fundamental manejar esas herramientas, crear nuestras propias herramientas, habrá que ver con qué recursos, a lo mejor es a través del ALBA, del volver a nacer de la UNASUR, de la CELAC, pero también tenemos que darle el mérito y el valor al trabajo político en la calle, a ese trabajo que hicieron los fundadores de la Revolución puerta por puerta, casa por casa, abrazo por abrazo, mirada por mirada, abrazar, sentarte, escuchar y construir la solución con el pueblo. Por eso, insisto, el presidente así como le da al Poder Popular hoy proyectos que ellos deciden para ejecutar y quiere que el 70% del presupuesto nacional se maneje a través del Poder Popular, pero le dice a los jóvenes ustedes también hagan sus proyectos. ¿Qué es lo que los jóvenes sienten? ¿Cuál es su necesidad? Porque no podemos nosotros saber cuáles son las necesidades de un despacho, de un ministro, ni siquiera del ministro que se despliega por la calle, ni siquiera del alcalde que esté en la calle porque eso solo lo saben los jóvenes en su dimensión y en su espacio. Entonces, creo que hemos logrado generar los instrumentos para escucharnos y para crear lo nuevo. Vamos en esa dirección. No va a ocurrir de un día para otro, pero hay cosas que uno ya ve señales importantes. Uno ve las redes sociales del presidente, por ejemplo, el TikTok del presidente. Yo tengo amigos que son opositores y me dicen, ellos, gozamos un pullero con el TikTok de Maduro. Entonces, por allí vamos buscando la vía de que podamos hablar y dialogar todas las generaciones en el país. La situación geopolítica que gravita de manera determinante sobre nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cómo lo estás observando? Me refiero a las próximas elecciones en Norteamérica. Se especula mucho acerca de si puede haber cambios, si gana uno u otro en la política exterior. Muchas veces no ha habido ningún cambio, sea demócratas o republicanos. El espíritu imperial ahí prevalece. El surgimiento de un mundo multipolar, la creación de los bretes, la presencia de gobiernos progresistas, pero también la amenaza de una derecha que se reconfigura, que se recrea, que se replantea la batalla y hace énfasis en la batalla cultural. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, efectivamente es un momento muy convulso. La Tricontinental, el Instituto, ha definido este momento, a mí me gusta esa definición, como el hiperimperialismo, alegando algo muy lógico. El imperialismo reposa en tres pilares, en el productivo, en el financiero y en el militar. Quiero que sigamos razonando, que sigas razonando eso, pero tengo que hacer una pausa comercial y para que tengas todo el tiempo posible y desarrollemos estas ideas. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. nos acompaña Jorge Arreaza, secretario ejecutivo del ALBA TCP. Te preguntaba acerca de la dimensión geopolítica de este proceso en el que está inscrita la revolución bolivariana. Correcto. Te hacía referencia que en el Instituto Tricontinental han desarrollado la tesis del hiperimperialismo. El imperialismo que reposa en lo productivo hoy en día, las grandes corporaciones estadounidenses y europeas no son las que más producen. Está desplazándose ese foco hacia Asia, hacia China y Asia. Lo financiero, el dólar va perdiendo espacio, va perdiendo influencia, va perdiendo capacidad de transformación a su favor. Lo militar, lo militar sigue siendo sin duda la OTAN es la fuerza militar más fuerte aunque haya algunas situaciones equilibrantes hacia el futuro pero sigue siendo. Entonces, cuando van perdiendo los dos primeros pilares se afianzan en lo militar para recuperarlos. Vamos a destruir aquí, vamos a destruir acá para poder nosotros quedar de nuevo como lo hegemónico. Es un momento muy peligroso y Venezuela está ahí en el epicentro. Nosotros estamos aquí en el continente en disputa. Yo siempre traigo esta frase de Thomas Jefferson, Oscar, 1786, 37 años antes de la doctrina Monroe, 10 años después de la independencia de Estados Unidos, donde él dice, le dice a otro político estadounidense, eran diputados los dos senadores, nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda la América, así la del norte como la del sur, habla de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento aquellas colonias se encuentran en las mejores manos y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlas sujetas hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselas arrebatando pedazo a pedazo. Estados Unidos, el imperio inglés luego reloaded en Estados Unidos ya tenía desde su nacimiento la intención de apoderarse de este continente en todas las dimensiones, la política, la territorial, la económica, la militar y comenzaron, se fueron desde el este de Norteamérica hacia el oeste, del Atlántico al Pacífico, luego bajaron hacia México, luego ya quizá no necesitaban más territorio, incluso hoy tienen territorio de sobra, pero fueron controlando gobiernos, economías, fuerzas armadas, culturas, culturas a lo largo de toda nuestra América Latina y Caribeña y esa es la disputa en la que estamos y nosotros estamos en esa disputa en sobre 300 mil millones de barriles de petróleo, una de las mayores reservas de gas, de minerales, de agua, de diversidad biológica y con una revolución socialista a pocos kilómetros del centro del poder del imperialismo que es Washington, entonces es una situación que nos pone a nosotros en el centro de los acontecimientos, ahí está el presidente Maduro en Briggs porque ese es el mundo que debemos construir, ayer nosotros escribíamos algo muy breve sobre qué puede ofrecerle por ejemplo el ALBA, la alianza bolivariana, bueno no, el ALBA nació como el primer grupo del mundo multipolar a contracorriente del imperialismo en su propio continente, una alianza que se fundamente en la solidaridad, en la complementariedad, en la cooperación, no es en la competencia, no es en la interacción para destruir a otros bloques, es una alianza que puso en el centro no las armas, no la anexión, no la expansión económica sino el ser humano y se dedicó a alfabetizar, a dar salud, a hacer operaciones de la vista, a formar médicos, a generar proyectos para la infraestructura social, hospitales, puentes donde eran necesarios, la alianza económica para los pueblos de nuestra América tiene una moneda, el sucre, que fue muy atacada, la estamos reactivando, Petrocaribe, que se demostró que la energía no tiene que ser para dominar sino para desarrollar solidariamente de los países del entorno donde se encuentren los centros de energía, el ALBA ha desarrollado mecanismos de cooperación únicos, únicos, usted va a Haití y nadie puede negar que Haití se reconstruyó después del terremoto del 2008 gracias a Petrocaribe, gracias al ALBA y es un país que no es del ALBA, un país que no pertenece formalmente al ALBA, el ALBA no es solo los gobiernos, es los pueblos en sus consejos de movimientos sociales que van más allá de los 10 países que la conforman, mantenemos movimientos sociales del ALBA en África, en Norteamérica, en Europa, en Asia, por supuesto en Nuestra América también, entonces el ALBA tiene una capacidad de aportarle a los BRICS porque hemos mantenido bajo custodia ese banco del ALBA por ejemplo, banco de desarrollo para los pueblos, no es para los gobiernos, no es para las élites económicas, Petrocaribe, Petromundo, ojalá fuera, la energía utilizada para el desarrollo de todos, tenemos la moneda, una moneda para desdolarizarnos que ya existía esa moneda en el año 2009, en el año 2008, tenemos mecanismos para la unión de los pueblos más allá de los gobiernos, creo que Venezuela o Nicaragua que también ha manifestado su intención de entrar a los BRICS sería un gran aporte porque llevamos el espíritu de Bolívar, el espíritu de una alianza que es para la vida, que no es para la muerte, no es para la dominación y creo que los BRICS hay que dirigirlo hacia ese horizonte y que no caiga en la trampa como ocurrió en el mundo multipolar en el cual la Unión Soviética se dedicó a competir con el polo capitalista de los Estados Unidos y terminaron destruyendo aquel hermoso proyecto naciente en lo político, sin lugar a dudas, nosotros consideramos que así como Lenin nos advirtió que el imperialismo era la fase superior del capitalismo, en lo político el fascismo es la fase superior del imperialismo, este neofascismo de nuevo momento que no necesariamente es el estatista el que está concentrado en el Estado-Nación sino que... ¿Cómo escribes ese fascismo? Es un fascismo digamos que las corporaciones porque el imperialismo no es Estados Unidos ni mucho menos su pueblo, el imperialismo son las corporaciones económicas, es un andamiaje de control e interés material, de acumulación del poder material y comunicacional y comunicacional que pone gobierno que en cualquiera de esos países de cualquier país de Europa Occidental en Estados Unidos ¿qué opción real hay entre Kamala Harris y Donald Trump? Ninguna, nosotros ya lo sabemos, para nosotros fue lo mismo Clinton que Obama, que Trump, que Bush, digamos, el imperio es uno y esos presidentes ni siquiera son los que ordenan, los que hacen, sino las corporaciones que les dirigen, hoy en día las tecnológicas tienen mucha fuerza, todo este mundo de Google y Bezos y Zuckerberg y toda esta gente, Elon Musk son los que quieren dominar, Trump les haría el camino más sencillo, pero igualmente van a llegar al fin. ¿Cuál es el proyecto de Kamala Harris para detener la masacre, el genocidio criminal atroz de Israel contra Palestina? Ninguno. ¿Cuál es el de Trump? Más bien Trump dijo en estos días que Biden tenía frenado a Israel. Imagínense ustedes, entonces no serían 50 mil muertos, serían, es la maldad. Entonces creo que los BRICS pueden surgir para detener el fascismo, para detener el hiperimperialismo en este momento, para equilibrar lo que Bolívar llamó, y el primero que habló de esto fue Muñoz Tebar, uno de sus primeros cancilleres, el equilibrio del universo, el equilibrio del mundo, que existe en los Estados Unidos como una potencia, que exista la Europa, la vieja Europa como una potencia, Asia, África, nuestra América, pero que nos equilibremos para el desarrollo compartido, para un futuro común, como dice la filosofía china. Entonces creo que debemos dirigirnos hacia allá y BRICS está en el centro. Si no logramos rearticularnos en el mundo multipolar alrededor de algo que nos permita tener esperanza en la humanidad, vamos a fracasar. Vamos a hablar de los procesos de integración de América Latina que siempre han estado muy inestables, amenazados, donde no hay una vocación integracionista por parte de las élites dominantes en América Latina. ¿Cuál es el futuro de la integración de América Latina? Me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Jorge Arriaza, secretario ejecutivo del ALBA TCP. Te preguntaba sobre la situación de los procesos de integración en América Latina. No ha sido fácil integrar a los países de América Latina. Hay una tensión permanente entre gobiernos progresistas, gobiernos conservadores. Las élites no terminan de concientizarse acerca de la necesidad y la conveniencia de un proceso de integración más robusto. ¿Cuál es el futuro? Es parte de esta historia de disputa entre el imperialismo, el 7 de diciembre, dos días antes de la batalla de Ayacucho, hace 200 años, se cumplen ahora este diciembre, el libertador Simón Bolívar convocaba el congreso anfitriónico de Panamá. A los dos días fue a la batalla de Ayacucho. Él ya estaba viendo más allá de la batalla de Ayacucho. Ya daba esa situación por solventada. la intención era generar desde México, de aquel México que llegaba hasta lo que hoy es California, mucho más al norte, Texas, hasta La Plata, hasta la Argentina, una liga, una unión, liga y confederación perpetua que nos permitiera ser un polo de poder en ese mundo en equilibrio naciente. Desde los Estados Unidos, si uno lee la literatura de aquellos años veían en el Congreso anfitriónico de Panamá un peligro porque eran potencias, ellos las calificaban de potencias que se iban a reunir para generar una potencia aún mayor. Hoy les decimos nosotros ellos potencias. En aquel momento no era así, era al revés. Entonces creo que hay que insistir. Si algo se pudo comprobar en la primera década de este siglo con Hugo Chávez, con Lula, con Rafael Correa, con los Kirchner, con Evo, con el sandinismo, por supuesto con la Cuba revolucionaria presente, es que sí es posible. Incluso llegamos a un punto, Oscar, en el cual la UNASUR, la Unión de Naciones de Suramérica, logró que Álvaro Uribe Vélez, de la derecha más derecha que pueda existir, aceptara el Consejo de Defensa suramericano y levantara la mano para aprobarlo y se reunieran sus generales, que eran prácticamente generales enviados por los gringos, a tomar decisiones conjuntas. Eso lo logramos. Logramos que la CELAC se conformara en el 2011 y ahí estaba Felipe Calderón de México, ahí estaba Sebastián Piñera de Chile, ahí estaban los presidentes de diversos países de Centroamérica con signo de derecha, pero ahí estaba Hugo Chávez, ahí estaba Raúl Castro, ahí estaba Daniel Ortega, ahí estaba Lula da Silva, o sea, ahí estábamos presentes, distintas corrientes de pensamiento, pero con la unión de nuestro continente como una apuesta segura. Va a seguir habiendo fuerzas en contra y fuerzas a favor, somos el continente o la parte del mundo ya más integrada culturalmente, por el idioma, nos guste o no, con todas las críticas que tengamos de la invasión y el genocidio europeo, pero ahí tenemos un idioma, unas costumbres, una cultura, incluso una religión que es parte pues de la cultura y tenemos los recursos naturales que el norte necesita. Entonces, tenemos la obligación, yo creo que el ALBA presenta un nuevo tipo de integración cuando le habla a los pueblos y no a los gobiernos necesariamente. Los gobiernos del ALBA están allí porque sus pueblos quieren unirse, están allí como consecuencia, como producto de una intención nacional de cada uno de esos países y movimientos sociales en las bases. Entonces, creo que hay que ir hacia allá a concientizar a los pueblos de los costos de la desintegración, de los costos de no estar unidos, del destino perpetuo a la dominación que será el no estar unidos en nuestra América, que la única vía real hacia la independencia de cualquiera de nuestros países, Brasil, México, Argentina, por grandes que sean, Venezuela, Perú, Ecuador, Santa Lucía, San Vicente, Cuba, cualquiera de nuestros países nunca será verdaderamente independiente hasta que no seamos todos independientes, en una gran unidad de este continente. Entonces, creo que hay que apostar con fuerza hacia allá. Se ve difícil, se ve difícil, pero el imperialismo está en declive. El imperialismo entrará en crisis económica en los próximos años. Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, todo eso y tenemos que desengancharnos. que consolidará también un mundo muy titular. Claro, Venezuela está desenganchada, gracias incluso al propio látigo del bloqueo y la contrarrevolución de muchos procesos de la economía estadounidense, pero los pueblos deben tener conciencia que hay que desengancharse culturalmente, económicamente, políticamente, del centro de poder del imperialismo, en este caso de Washington, para poder desarrollar un proyecto alternativo desde nuestra unidad. Tenemos ya pocos minutos para culminar. ¿Cómo evalúas el balance de poder en América Latina entre las fuerzas de derecha y las fuerzas izquierdas y progresistas? A veces uno observa a la izquierda y al progresismo como arrinconado, amenazado, perseguido, con dificultades para avanzar, sin mucha claridad acerca de hacia dónde hay que avanzar, sobre todo en el plano económico. ¿Cómo ves ese balance de poder en América Latina? Yo creo que después de esa primera década cuando Barack Obama volteó y vio, no digo Barack Obama, digo yo como expresión del imperialismo, y ven que se había unido Suramérica, que había surgido el ALBA, que tiene un carácter ideológico mucho más fuerte, que la CELAC estaba en construcción, que los gobiernos progresistas dijeron nosotros tenemos que impedir esto. Golpe de Estado en Paraguay, golpe de Estado en Honduras, golpe de Estado en Brasil, la desestabilización de Venezuela, el bloqueo, financiar candidatos de la derecha, si para ellos retomar los espacios y lograron retomar muchos espacios, solo que los pueblos están allí e insisten. Fenómenos como mi ley son circunstanciales. El pueblo argentino tomará la rienda de nuevo de su destino en cualquier momento con las heridas que va a dejar mi ley y con lo difícil que va a hacer desmontar el aparataje neoliberal que él está construyendo en este momento. Pero eso va a ocurrir. Yo creo que el péndulo izquierda-derecha va a terminar por ya no existir. En un momento dado, cuando el imperialismo ya en declive termine de mostrarse débil, ese péndulo va a quedarse en la izquierda. Y allí tendremos disputas entre si son gobiernos progresistas, revolucionarios, populares, pero eso va a ocurrir. Reformistas. Reformistas. Sí, como acostumbramos. Pero eso va a ocurrir. No sé si nuestros ojos lo verán. Claro, claro. Pero los ojos de los jóvenes que hoy están con la conciencia que hay que generar verán cómo el mundo va hacia otra dimensión espiritual, hacia otra dimensión humana donde la solidaridad se va a imponer y donde todo esto que hemos vivido a lo largo de estos años quedará como malos recuerdos. Estoy seguro. Estoy convencido de que la humanidad va a ser un destino mejor. Si tuvieras que escoger, elegir el reto más importante de la Revolución Bolivariana, ¿cuál dirías que es? Creo que el reto más importante de la Revolución Bolivariana En este momento. Sí, y del socialismo en general es la economía. El poder de verdad hacer viable toda esa inversión social. ¿Hay un modelo económico del progresismo, de la izquierda, de los socialistas o está en construcción? Decía el comandante Fidel Castro que el peor error que él cometió fue creer que había recetas para construir el socialismo y empezó a copiar, a tomar referencia. Pero por lo menos una visión. Claro. Yo recuerdo Aristóbulo Isturi y nos decía lo social es lo estratégico. Todo lo demás debe tributar a lo social. El desarrollo económico diverso de los motores de la economía diversificada, complejizada a través del nuevo momento debe contribuir a lo social para que la gente tenga salud, alimentación, viviendas, educación. Entonces, esa redistribución ¿qué es lo que hace China? China planifica incluso bajo regímenes especiales de mercado capitalista, planifica y redistribuye esa riqueza en educación, en salud, en infraestructura, en tecnología para el pueblo. Yo creo que el chino es un modelo, no vamos a copiarlo, pero es un modelo que da alguna luz de cuál es el método para lograr que los pueblos sean felices. Si da algunas pistas. Sacar 600 millones de personas. Es un modelo exitoso. Claro, sacar 600 millones de personas de la miseria en 12, 15 años solo lo han hecho los chinos. Entonces, hay algo que tenemos nosotros que tomar. Creo que ese es el gran reto y el reto comunicacional. El reto comunicacional, quería insistir sobre eso, la batalla cultural es clave. Parafraseando a Benedetti, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas y creo que en el terreno comunicacional esa es una idea, un pensamiento muy vigente. Muy vigente. Hay que renovarlo todo en este momento. La batalla cultural es intensa y las redes están reconfigurando el comportamiento humano, la naturaleza humana. Y la derecha lo tiene muy claro. Y la derecha lo tiene muy, muy claro. Y ellos hablan de la batalla cultural. Hablan de la batalla cultural cuando nunca antes se ocuparon de ese territorio. Y tienen los medios y tienen las corporaciones tecnológicas para tratar de llevar al mundo a un abismo ideológico, a un abismo de la esperanza a través de su poder. Pero nosotros tenemos una conciencia y una dignidad y una creatividad, sobre todo en América Latina y el Caribe. Tenemos que generar nosotros nuestras propias fórmulas para contener y combatir ese modelo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Espero verte nuevamente por aquí. Claro que sí. Muy pronto para que nos hables un poco de tu desempeño. Continúes hablándonos un poco de tu desempeño y de los planes del ALBA-TCP. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!